Gracias por continuar con nosotros en esta segunda emisión de NCDN fin de semana. Y nuevas informaciones siguen aflorando en torno a la muerte de nuestro compañero Claudio Nazco. Tenemos con nosotros en directo desde el Palacio de la Policía a nuestro compañero Erick Montilla. Buenas noches, saludo Erick. Cuéntanos, ¿cuál es la nueva información? Sí, buenas noches. Sí, efectivamente estoy aquí en el Palacio de la Policía Nacional y me encuentro al lado del vocero de la Policía, el Coronel Jacobo Moquete, para indagar sobre estos detalles que han salido a relucir todavía no confirmados, pero tenemos aquí la persona que nos puede dar mayores orientaciones sobre esta investigación de la muerte de nuestro compañero Claudio Nazco. Buenas noches. Muy buenas noches, Rubilla. Buenas noches a todos los grupos de NCDN, todos los pobres y tal. En relación a las investigaciones, debo decir que el general César Augusto César Rojas, que es el director de investigaciones criminales, permanece aún en las calles, no solamente en la capital, sino también en la provincia de Santo Domingo, y la dirección de inteligencia oficial y de inteligencia también nos están dando soporte, así como de la uniformada. La Policía Nacional ha realizado más de 10 allanamientos donde se está en búsqueda, la verdad, de esas personas que tienen. Nosotros aquí podemos decir que las investigaciones van muy atractadas, estamos ampliamente, vamos, muy a un tiempo muy favorable, apenas unas 24 horas menos de haber comenzado estas investigaciones, y ya nos citan para que a las 11 de la noche, pues, estemos aquí, cuando el general Dorrigada César Rojas, pues, vendrá, entrará aquí a la capital y estará con nosotros en el Palacio de la Policía Nacional. El dueño general, el Cato Castillo, ha estado dirigiendo de manera personal de todos estos acontecidos, de estar lamentable, de hecho, ese gran comunicador, en un lado de una. Nosotros, por el momento, es lo que podemos decir, la investigación de van bastante atractada, pero el dato preciso no sólo puede dar, la que no, pero sí puedo hacer parte, que, como mismo dijo el mayor, que se tuviera confianza, que se tuviera fe, Que se tuviera calma también para realizar la investigación, no que para investigar, si está en medio de operativos, de allanamiento, como esto, hay que llevar una serie de protocolos, hay que llevar zapatos y nosotros, como es lógico, siempre que esperamos tener detalles precisos, que nos lleguen los informes, porque hasta este momento, hasta este momento, todos los oficiales de investigaciones, todos los oficiales de inteligencia están en la calle, no solamente en la publicación, sino en el distrito nacional. Eric, quisiéramos saber si se confirma el apreciamiento de algunas personas en torno a este caso, para que la población quede clara también, qué sentido van teniendo las investigaciones y lo que se ha hecho hasta este momento. Están muy, pero muy avanzadas y en cualquier momento, ya cuando recibamos una información directa, precisa, del general de brigada Cenas Rojas, que no hemos podido hacer contacto con él por los operativos de cambio, hace unos 45 minutos estuvimos con él y solamente se le metió a decirme a la interrumpida y a la mierda que estaba dirigiendo que las investigaciones van muy alzadas. Sí, coronel, pero ¿qué detalle hay sobre lo alegado de apreciamiento de unas tres personas pobres de 20 y 19 años? Bueno, nosotros no tenemos detalles precisos. Lo que sí nosotros tenemos es que las investigaciones van muy avanzadas. Hemos permanecido aquí desde esta mañana, precisamente por eso el mayor general Castro Castillo nos ordenó que estuviésemos aquí para todo el tiempo estar al frente de lo que es la comunicación para dar cualquier información al respecto. Pero nosotros nos debemos a un protocolo, tenemos que recibir una información desde quienes estén realizando ese operativo para nosotros poder confirmar, nosotros poder emitir cualquier nota de prensa a los medios de comunicación. ¿Y sobre ustedes han profundizado en cuanto a tarjeta de crédito, celulares de Claudio Nasco? En todos los aspectos, las informaciones van muy, pero muy avanzadas. Bueno, en verdad que nosotros no tenemos esos detalles porque en nuestra condición de director de información y relaciones públicas hemos permanecido aquí como trazó el esquema que trazó el mayor general Castro Castillo. Anoche mismo hizo un esquema de trabajo donde le asignó funciones a cada quien y lógicamente al director de investigaciones criminales salir a las calles junto a sus personales, monitorear a sus personales, dirigir esos operativos junto al Ministerio Público. Lo mismo que inteligencia, pues realizar y dar información, dar detalles. Lo mismo que otras áreas sensitivas de la Policía Nacional. O sea que tienen que rendirle informes detallados al mayor general Castro Castillo para de esa manera tener informado a la población. Pero en verdad, digo no, la verdad, un detalle preciso, no se lo puedo, pero sí le digo que las investigaciones están muy, pero muy avanzadas. Eso es muy importante. Muy, pero muy avanzadas. Eso es muy importante. Prometemos que inmediatamente, perdón, Puntilla, inmediatamente nosotros teníamos ya todo terminado. Algo preciso que se me informe, ¿verdad? Para nosotros preparar y elaborar una nueva empresa. Así lo haremos, lo llamaremos telefónicamente primero, pero tenemos que tener la información precisa. Pero reiteramos. Nosotros estamos en una fase muy, pero muy avanzada. Ustedes están investigando en este programa. ¿Qué ha hecho? Ese prestigioso comunicador. Muy bien. Ya dominicano. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, así han escuchado al vocero de la Policía Nacional dando los últimos detalles sobre esta tragedia, esta muerte de nuestro compañero presentador Claudio Nazco. Por el momento regresamos a los estudios con ustedes, pero continuaremos dándoles el seguimiento especial aquí en la Policía Nacional. Gracias a nuestro compañero Erick Montilla.